Yeah, Pepe Río Firefall, mente perversa, prr, guerra En guerra vivimos, en guerra estamos Guerra, guerra, guerra le damos, en la guerra mandamos los empartanos Guerra, 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 para la humanidad allá afuera Guerra y pelea, con la fiera, a la ligera le damos y guerreamos Habrá caos, mientras haya guerra, todo eso está afuera La destrucción de la espera, o el globo de radio, de ranqueo Solito, siempre en visto, los en visto y listo Guerra, guerreando, guerra, 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 guerra Además, también intolerancia, acompañado de arrogancia Habrá conflicto, hasta el día que tomemos la firme decisión De vivir en un mundo de paz y respeto Lo que motivó el comienzo en este guerrero Fue que las vidas que presenció, no merecen el silencio No merecen el silencio Guerra, racismo Lo malo a la vino, lo malo a la vino, lo malo a la vino, me llaman el sismo Boom, 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 reventaron la guerra del hip hop, trap, rap y reggaetón Apareció entre poesillas y ritmo El gusto por competir en guerra, no hay lugar para el cansancio Paso de ser anónimo, ser casi famoso Papel, lápiz, micrófono en mano Me convirtió en guerrero, mi hermano Si pasas por las calles, es mejor que te acompañes Uno o dos La soledad para el príncipe sin reino La soledad para el guerrero sin calor Fue aquel rumor que me cambió el humor Toma, toma, guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra, guerra Guerreo, guerreo, guerreo Guerreo, guerreo, guerreo Guerreo, guerreo, guerreo Guerreo, guerreo, guerreo Rumores de guerra Ready para la pelea Rumores de guerra Por toda la tierra, 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 tierra Rumores por aquí, rumores por allá Todo se va a acabar, no quedará piedra sobre piedra No hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda Anclando, bajando, captando, calmado en la guerra Y brillando, radiando, rifando, rimas, alcanzando lo acordado Y acribillando al malvado Aplacando y auxiliando en la batalla Confirmando el castigo revelado Guerras igualando, planeando la batalla de la papaya Guerra Uruguay Guerra, guerra, guerra uruguaya Guerra, 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 guerra Guerra, guerra, guerra uruguaya Guerra, 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 toma La aldea balea, guerra en la brea Voy tirando y flechando y en el camino encharcando Quiere franquear en la zona Mejor gatea, gonorrea En la guerra si se hambrea No importa la estrategia Será, será ¿Y cómo es que va? Ronquea, ronquea, ronquea Tarea, teclea y rumpea Guerra, 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 toma Perrin, fallo, fulmente perversa Voy tirando y flechando y en el camino encharcando Quiere franquear en la zona Mejor gatea, gonorrea En la guerra si se hambrea No importa la estrategia Será